La Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, en coordinación con la Universidad Nacional Autónoma de México, realizará la primera feria de cómputo del 28 al 30 de mayo. En conferencia de prensa, la secretaria académica, Josefina Aranda, informó que después de firmar un convenio de colaboración entre las dos universidades, en breve los alumnos podrán tener opciones para la adquisición de equipos de cómputo. Vamos a conocer la próxima actividad que se tendrá en la UASCO, que surge a partir de los convenios firmados en el mes de marzo, con el lector de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor Nardo, en donde se acordó realizar un evento denominado Primera Feria Universitaria de Cómputo. Esta feria reúne los esfuerzos, por lo tanto, de la UNAM y de la UAPJO por ofrecer, en primer lugar a los universitarios, y en segundo lugar al público general, el acceso a la compra de equipos, software, y diferentes productos relacionados con las nuevas tecnologías a la ciudadanía oaxaqueña a un precio accesible. Además, dijo que lo anterior permitirá mejorar las estrategias de estudio de los alumnos, ya que también se ofertarán a través de empresas reconocidas, software y materiales de apoyo. Con esta feria pretenden tener una afluencia de 2.000 personas diarias. Es muy importante resaltar que tanto la UNAM como la UAPJO lo que están haciendo es proveer el servicio de reunir a diferentes empresas que lo que harían hacer es una compra-venta entre particulares. En este sentido, tanto la UNAM como la UAPJO lo que no son responsables de las compras-ventas que se realicen entre estos particulares, pero sí son responsables de ofrecer un servicio de calidad tanto a los consumidores como a los proveedores. Quiero informar que la organización de este evento está conformada por dos comités organizadores, un comité organizador en la UNAM, que ustedes pueden abrir en la página de la UAPJO www.uapjo.mx, así como en la página de la UNAM, quienes somos los integrantes de este comité. Es un comité amplio, de alto nivel. Con imágenes e información de Naum Villavicencio, informó para Realidad Oaxaca, Galia Cabrera.